La temprana primavera ha sido un espejismo. El mal tiempo ha llegado hoy a la península y se ha cobrado una víctima mortal. Ha ocurrido en San Sebastián, un motorista de 40 años ha muerto y otro ha resultado herido al caer sobre ellos un árbol de grandes dimensiones cuando ambos circulaban con sus ciclomotores por el barrio de Amara. Pero no solo ha sido viento, también hemos tenido nieve que ha complicado el tráfico en las carreteras de Huesca, Lérida y Burgos. En esta última provincia las nevadas han obligado al cierre de tres puertos de la red secundaria. Para mañana las previsiones apuntan a que habrá más nieve en cotas bajas del norte y viento fuerte en península y baleares. Tampoco nos libraremos de las lluvias, aunque serán débiles en el extremo norte.